Bienvenidos a este vídeo, vamos a ver cómo prohibir el acceso a internet que tiene una aplicación. En este caso vamos a probar con el navegador Google Chrome, a modo de ejemplo. Vamos a ir al logo de Windows. Tenemos que buscar Windows Defender Firewall. Este programa es el que bloquea el acceso a internet de todos los programas, pero también se puede hacer de uno en particular. Cuando estemos aquí dentro le tenemos que dar a reglas de salida. Luego hay que ir a nueva regla que está aquí. Y creamos una. Lo dejamos en programa, esto. Le damos a siguiente. Aquí buscamos la ubicación del programa. En mi caso Google Chrome lo tengo aquí. Le damos a siguiente. Bloquear la conexión. Siguiente. Esto es para el tipo de red. Dominio sería, bueno, estamos conectados a la red de una empresa. Privado es el que tenemos en casa y público es una red pública. Le damos a siguiente. Creemos un nombre para esta regla. Le damos a finalizar. Aquí ya se ve que se han creado las reglas. Si hacemos doble clic podemos modificar los parámetros que hemos definido antes. Vamos a comprobar si efectivamente se ha bloqueado. Vamos a buscar algo. Efectivamente. Para volver a darle permiso, pues volvemos donde estábamos, pulsamos con el botón derecho y podemos eliminar la regla o si va a ser algo temporal, pues lo dejamos en deshabilitar regla. Volvemos a Google para comprobar. Ahora sí. Pues nada más. Espero que os haya gustado. Un saludo.